Creo que me estás tomando el casco, así que... ¿Que te estoy tomando el casco? Lo vas a tener que demostrar. ¿Cómo que te lo voy a tener que demostrar? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué quieres, pelear? Estoy haciendo las señas a mis compañeros de la nave espacial. Es que yo no quiero pelear, ¿a que no? ¡Que no! ¡Que yo he venido de entrenamiento! ¡Que no! ¡Ya no quiero pelear! ¡Tíramelo, tíramelo a mí! ¡A mí, a mí! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tíramelo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ay! ¡Tíramelo, tíramelo! ¡Tíramelo, tíramelo! ¡Suscríbete al canal!